Las autoridades investigan un asesinato reportado a eso de la 1 y 38 de la madrugada de hoy en la carretera 14 kilómetros 67.8 interior sector el Kenepo en el barrio Toita en Calle. Según información preliminar las autoridades fueron alertadas a través del sistema de emergencias 911 sobre una persona herida de bala en el lugar y al personarse los agentes del distrito policíaco de Calle encontraron el cuerpo baleado de una mujer en el interior de una Mitsubishi Montero color azul del año 2001 volcada. La oxisa fue identificada por sus padres como Eminet Mari López Rivera de 21 años y vecina de Calle. A la escena se personaron los paramédicos de emergencias médicas estatal. Además ocupó el vehículo y fue transportado hacia la comandancia de Caguas. Un hombre fue ultimado a eso de las 9 de la mañana de hoy en los predios del club gallístico de San Juan ubicado en la carretera 173 jurisdicción del municipio de Guaynabo. Según el reporte policíaco una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar a los policías municipales encontraron el cuerpo baleado de un hombre. El oxiso fue identificado como Michael Marqués Gavillán de 47 años. Las autoridades investigan una muerte violenta y un herido de bala en hechos ocurridos a eso de las 3 y 25 de la madrugada de hoy en la avenida Juan Ponce de León. Según se indicó se recibió notificación a través del centro de mando de unas personas heridas de bala en la acera y al personarse los agentes del precinto de Santurza al lugar que encontraron a dos hombres, uno herido de bala y otro ya sin vida. El oxiso fue identificado como Carlos Rubén López Vizcarrondo y el mismo tenía varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Este yacía en la acera boca arriba y fue identificado por su padre en el lugar de los hechos. Por otro lado, el hombre que resultó herido de bala en este incidente tuvo que ser transportado por paramédicos de emergencias médicas a un centro hospitalario y al momento se desconoce su condición de salud. Las autoridades diligenciaron en horas de la madrugada de hoy una orden de arresto por ley 54 contra Manuel Rosario Cotto de 30 años en la calle 3 de la urbanización Sierra Bayamón en el mencionado municipio. Según la investigación de la policía el pasado 29 de octubre a eso de las 8 de la noche el imputado interceptó en una motora a la víctima en la carretera 199 área de Royal Town en Bayamón donde le bloqueó el paso. Posteriormente Rosario Cotto la golpeó en su rostro y por medio de amenaza la subió a la motora restringiéndole la libertad y llevándola hasta una residencia en Bayamón donde la volvió a amenazar a hacerle daño. Este caso se sometió en ausencia y la juez del tribunal de Bayamón expidió la orden de arresto con una fianza de 50.000. Tras el arresto el mismo terminó ingresado en el complejo correccional de Bayamón por no poder prestar la fianza. El negociado de la policía de Puerto Rico informó el hallazgo del cadáver de un hombre de 52 años en hechos que se remontan al municipio de Orocoviz. Según indica el informe preliminar de los hechos las autoridades se encontraban en el cuerpo de un hombre identificado como Wilberto Pérez Santiago en la calle Luis M. Alfaro Sector La Pica del mencionado pueblo. Al momento se desconoce la causa de la muerte. El cuerpo de este no presentaba signos de violencia. El cadáver será llevado al Instituto de Ciencias Forenses en Río Piedras. La policía reportó un robo domiciliario en la noche del sábado en la calle Gladiola de la urbanización Jardines de Borinquén donde la víctima, una mujer de 83 años, fue golpeada y amarrada por el sospechoso, quien procedió a hurtarle su vehículo y dinero en efectivo. Según se informó, la policía recibió una alerta a través del sistema de emergencias sobre el robo y al llegar los agentes al lugar entrevistaron a la querellante, Estel Huida Rivera Doncel de 83 años de edad. La perjudicada indicó que un individuo de tez negra y pelo negro se presentó en su residencia y le pidió agua. Posteriormente, al reconocer al hombre, ella le abrió la puerta del garaje y el mismo entró sin autorización. Luego, en el área de la cocina la empujó y comenzó a darle golpes con sus manos en el área del rostro, lo que provocó que cayera al suelo. Una vez ahí, la intentó estrangular y arrastró hasta el cuarto de la querellante donde la amarró las piernas. De acuerdo a la perjudicada, en medio de los golpes le preguntó dónde tenía dinero y por las llaves del vehículo de ella. La querellante le dijo que tenía dinero dentro de su auto, el cual se encontraba en la marquesina, y el mismo se fue y regresó en unos minutos para soltarla. El sospechoso se marchó del lugar, apropiándose de un Nissan Versa hatchback del año 2012 color rojo y de 260 dólares en efectivo. Tras lo sucedido, la querellante caminó a la casa de la vecina, quien la socorrió. En el tribunal de Ibonito, radicaron cargos criminales por maltrato mediante amenaza de la ley 54 y de la ley de armas en contra de Walter Santiago Iglesias, de 52 años, residente en Coamo por hechos ocurridos en el mencionado municipio. Según surgió de la investigación, Santiago Iglesias amenazó a la perjudicada con un machete. La jueza luego devaló la prueba determinó causa señalando una fianza global de 10 mil dólares, la cual no fue prestada siendo ingresado en el complejo correccional las cucharas de Ponce. En el tribunal de Mayagüez, las autoridades radicaron cargos criminales por los delitos de escalamiento, apropiación ilegal, contra Obed Toro Ayala, de 40 años, residente en San Germán. El 3 de octubre del 2022, en la carretera 330, kilómetro 3.8 del barrio Barcelo de San Germán, el imputado forzó la puerta de entrada de la residencia del perjudicado, con un machete y se apropió ilegalmente de dos generadores eléctricos, tres televisores, una cortadora de árboles, tanques de gasolina, una estufa y una laptop. Toro Ayala fue llevado ante la presencia de la juez, quien luego de examinar la prueba encontró causa y le impuso una fianza de 10 mil dólares en cada uno de los cargos, la cual prestó mediante fiador privado. Las autoridades se encuentran investigando un hurto reportado en la carretera 2 en Barceloneta. Según la policía, un empleado de la compañía de telecomunicaciones Claro notificó sobre la desaparición de 100 pies de cable. El valor de la propiedad fue estimado en 1668 dólares.